Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión tú perdonaste Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Majestuoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre es Majestuoso su nombre es No hay otro nombre es Majestuoso su nombre es Jesús venció Él venció Por siempre y siempre Incomparable, inigualable Todopoderoso 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 La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía Ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclaman Resucitaste en majestad Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuya es el reino Tuya es la gloria Tuya es el poder y autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús y Rey Poderoso su nombre es Incomparable es Incomparable es Poderoso su nombre es Mayor como hombre Inigualable Incomparable Incomparable Hoy y por siempre reinarás Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuya es la gloria 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 ¡Gracias!